No, esta noche amor, no, yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí Y en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las venas y alegrías de la gente como Dios El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, se ha parado el corazón Y es flor de un día, y es el día Y es el día, y es el día Y es el día, y es el día Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las venas y alegrías de la gente como Dios El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo, se ha parado No se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día, y ese día Vendrá 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 Vendrá